...que prefería llegar 10 minutos tarde, decía, y no decías... ...ahí es junta... ...sí, prefiero mejor llegar 10 minutos tarde... ...ahí es de la correa de salida... ...sí, ajá, cabal, aquí sí... ...de dónde hay el famoso puente... ...este es el famoso puente... ...pues me detuve... ...pues me detuve porque... ...vámonos, vámonos, vámonos, vámonos... ...yo creo que le digo a este también, mira... ...vámonos, vámonos, vámonos... ...vámonos, vámonos, vámonos... ...un tazo, me casé de tener... ...vámonos... ...vámonos, porque no vaya a ser de que vaya a exploder una explosión... ...así... ...que vayunco ese... ...ostra, que bien malicia la burba... ...yo me casé de tener... ...este güey viene muy rápido... ...que barbaridad, eh... ...miren a la madre por allí... ...es como le digo yo, que aquí... ...es que se vienen a estrellar siempre... ...sí... ...es que, es que, esas son las curvas... ...sí, sí, sí... ...lo robó caballo... ...sí, yo creo que, yo creo que quedó grabado... ...ay... ...mire, que barbaridad... ...que barbaridad, eh... ...menos más que... ...no, no, es que no... ...es que no conviene... ...es que... ...que barbaridad es... ...sí...